Bienvenidos a este fascinante viaje a través de la selva del Congo, uno de los tesoros naturales más impresionantes del mundo. En este vídeo exploraremos la exuberante biodiversidad, los majestuosos ríos y algunos aspectos interesantes y misteriosos de esta asombrosa región. Comencemos. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, y si te gusta, dale like para demostrar tu apoyo. Muchas gracias. La selva del Congo, situada en el corazón de África, es la segunda selva tropical más grande del mundo, cubriendo una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de los 4 que tiene la cuenca del Congo. Es hogar de una increíble diversidad de especies de plantas y animales. Aquí, entre la densa vegetación, encontramos una gran variedad de animales fascinantes. La selva del Congo alberga una biodiversidad única y nos brinda la oportunidad de maravillarnos con la vida silvestre en su estado más puro. Elefantes gorilas y chimpancés. Leopardos. Pero también escarabajos. Libélulas. Caracoles. Serpientes de agua. Lagartos. Y las preciosas orugas. Pero también hay cocodrilos y caimanes semiacuáticos, siendo el cocodrilo del Nilo, el más grande y asesino. Estos animales, y muchos más, forman parte de una fauna extraordinaria y una amplia diversidad que convive en la selva del Congo. Todos ellos contribuyen a crear un ecosistema único y lleno de vida en esta vasta región. Además de su riqueza natural, la selva del Congo también es hogar de diversas tribus y comunidades indígenas, que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. Tribus como los Pygmeos Bambuti y los mongoles Batva, han desarrollado conocimientos ancestrales sobre las plantas medicinales y técnicas de caza sostenible. Ahora, adentrémonos en las aguas del río Congo, un verdadero gigante de África. Con una longitud de más de 4.700 kilómetros, es el segundo río más largo del continente. Nace en el norte de Zambia y fluye a través de varias naciones, incluyendo la República Democrática del Congo y la República del Congo, antes de desembocar en el Océano Atlántico. Pero lo más impresionante del río Congo es su profundidad. Con más de 230 metros, es el río más profundo del mundo. Sus poderosas corrientes y misteriosas profundidades han sido objeto de leyendas y misterios a lo largo de los siglos. También existe una leyenda negra que ha cautivado la imaginación de las personas. Se dice que en los rincones más profundos y oscuros de la selva del Congo habita Mokelembebe, una criatura similar a un dinosaurio. Aunque no hay pruebas concluyentes, la historia ha perdurado en el folclore local y ha intrigado a exploradores y aventureros. Y así, hemos explorado la selva del Congo, un lugar mágico que alberga una biodiversidad excepcional, tribus ancestrales, el poderoso río Congo y algunas leyendas intrigantes. Esta región nos recuerda la importancia de conservar y proteger estos tesoros naturales. Espero que hayas disfrutado de este viaje virtual y te haya inspirado a aprender más sobre el Congo y su fascinante historia. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!